Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras. Con este vídeo empiezo una serie de vídeos tutoriales en los que voy a enseñar a tejer una muñeca de amigurumi, a la cual he llamado Charlotte. Charlotte es esta muñeca que hice hace años y en la que me he inspirado para hacer este tutorial. La que vamos a tejer no será igual a esta muñeca, pero sí parecida. Si vais a participar en este tutorial para tejer vuestra propia muñeca, me gustaría que me dejarais en los comentarios del vídeo que os parece la idea. Cada semana subiré uno o dos vídeos con los que iremos tejiendo las diferentes partes de la muñeca. Además, también podéis compartir vuestros avances de la muñeca en mi página de Facebook. Y si utilizáis Instagram, podéis etiquetar vuestras fotos de la muñeca con el hashtag MUNDOERAS. En esta primera parte vamos a tejer la cabeza de nuestra muñeca Charlotte. Preparad vuestras lanas que empezamos. Necesitamos los siguientes materiales. Lana del color deseado para la piel. Aguja de crochet. Aguja lanera. Tijeras. Guata. Ojos de seguridad. Fieltro del color deseado para los ojos. Material de costura. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Primera vuelta. Primera vuelta. Acabar las luces. Primera vuelta. Vuelta. Segunda vuelta, en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos Tercera vuelta, en esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Cuarta vuelta, en esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Quinta vuelta, en esta vuelta vamos a tejer la secuencia Tres medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 6, en esta vuelta vamos a tejer la secuencia Cuatro medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 7 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Cinco medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta ¡Suscríbete al canal! Vuelta 8 Vuelta 8 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Seis medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación A continuación vamos a tejer 10 vueltas de medios punto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora es el momento de colocarle los ojos. Para realizarlo he recortado dos círculos de fieltro cogiendo esta medida. A continuación le echo un agujero por el cual vamos a introducir los ojos de seguridad. Seguidamente colocaremos los ojos en la cabeza. ¡Gracias! Con hilo del mismo color del ojo vamos a coser todo el perímetro del ojo a la cabeza. Lo haremos de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Y ahora le voy a coser unas pestañas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vuelta 20. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. 5 medios puntos, una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. Vuelta 21. Debemos tejer la secuencia. 4 medios puntos, una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. Vuelta 22. Vuelta 22. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. 2 medios puntos, una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. Así hasta terminar toda la vuelta. Rellenamos con guata. Vamos a tejer la secuencia. 2 medios puntos, una disminución. ¡Gracias! Ya tenemos realizada la cabeza de nuestra muñeca Y hasta aquí el tutorial de hoy Dejaremos el proyecto tal y como está Para continuar con el cuerpo en el siguiente vídeo Si te ha gustado este tutorial y lo realizas Puedes mandarme la foto con tu resultado final A cualquiera de mis redes sociales Para más información, entra en mi blog